¡Hola chicos! Yo soy Gracia Villar y en esta ocasión haré sus sueños realidad. Por fin voy a empezar a hablar sobre religiones. Me han pedido hablar sobre satanismo, sobre paganismo. Antes de empezar a explicar sobre creencias, se me hacía necesario primero cuestionarse sobre la creencia misma. Antes de empezar a hablar sobre mi religión y por qué y desde cuándo y de qué se trata. Sí, estoy viviendo una taza que tiene mi jeta grabada. ¿Narcisismo? ¡Claro que sí! ¡Me la regalaron! Soy tan fina. ¿Por qué alguien tendría una religión que había sido extinta en mi caso, por ejemplo? ¿Es válido o tiene sentido seguir creyendo? ¿Qué dice la ciencia sobre la creencia? ¿Y si realmente la ciencia contradice la religión? Y querían tocar muchos puntos para evitarme a los ateos intolerantes e ignorantes fanatiquitos. Yo no tengo nada en contra de los ateos. Yo fui atea muchísimos años. Yo no digo que ellos estén mal. Yo no estoy diciendo que yo tengo la razón absoluta. Solo que hay dos clases de ateo. El inteligente, el tolerante, el que dice no puedo creer en algo que no he visto o en algo que no está comprobado. Pero están en esta clase de ateo. Que creen que por negar la existencia de un dios o dioses, eso mágicamente los convierten más inteligentes e intelectuales. Y todo el conocimiento se les ha adherido a la cabeza nada más por el simple hecho de decir, soy ateo. Tal cual, un creyente fanatiquito cree que por ir a la iglesia ya es una persona buena. Estos ateos creen que por negar la existencia de un dios o dioses son más inteligentes. Y no, ¿cómo te explico? A lo mejor muchos se enojan por lo que voy a decir, pero el teísmo y el ateísmo son ambas creencias. Porque ningún bando ha podido demostrar si existe algo o si no. Esos fanáticos ateos que utilizan la palabra teoría de forma tan arbitraria, que creen que es como un sinónimo de hipótesis. Y creen que como que la ley es como algo superior, lo que le sigue a la teoría. Y afirma que todas las religiones son iguales y nada más sabe mencionar religiones de la Inola Abrámica. Ese que te dice, todas las religiones son iguales. Los judíos y los musulmanes y los cristianos y los católicos y los pares de sufrir. Judíos ortodoxos, judíos mesiánicos, los sunitas, los chiítas, los evangélicos. Aclaración. Las religiones abrámicas son las religiones que tienen como antepasado de sus profetas a Abram. Por eso, abrámicas. O sea, Moisés, Jesús, mamá. También quiero aclarar desde ahorita que las religiones paganas son todas las religiones no monoteístas que no pertenecen a las de índole abrámica o que no le rezan a Dios. O sea, un friego de religiones. Quiero dar mi opinión de por qué creo que la religión y la ciencia no están peleadas. Principalmente porque son dos casos totalmente diferentes. No se tiene por qué elegir una u otra. Es como si te dicen, ¿qué prefieres? ¿Descansar abajo de un árbol o comer una manzana? Es como de... Ok, puedo elegir una u otra. Podría ser las dos al mismo tiempo. Más que nada físicos, teóricos. Hay muchos que son muy creyentes. Y espirituales. Como Michio Kaku en la actualidad. Y hay algunos ateos, obviamente. Como Hawking. La ciencia y la religión no están peleadas. Quienes están peleados son los fanáticos religiosos ignorantes contra los ateos fanáticos ignorantes. E intolerantes. Porque no es lo único que se contradicen como tal. Principalmente en la cuestión de la creación. Judíos, cristianos y musulmanes y sus ramas. Dicen que antes de Dios no había nada. Y Dios es el que crea el universo. Y los ateos fanáticos. Los que nada más te dicen. Ah, no, es que le la trae el Big Bang. Ni siquiera la comprenden. Creen que por mencionarla ya son inteligentes. Y ya dieron un punto válido. Ni siquiera saben quién la propuso. Y fue un astrónomo. Un astrónomo sacerdote. O sea, un güey que no nada más creía en Dios. Si no predicaba la palabra de Dios. Algo muy importante para mencionar es que muchas religiones paganas cuentan que primero hubo una creación y después nacieron los dioses. A diferencia de los judíos, cristianos y musulmanes que creen que hubo un dios antes que hizo la creación. Ah. Aún así, no todos tomamos los mitos de forma literal. Aunque la mayoría habla de caos, explosiones o el choque de elementos y temperaturas. Y son mitos antiguos que llegan hasta concordar con la realidad. Para no seguir extendiéndome y porque sé que les gusta la intro. Empecemos. Antes de seguir con el video, les recuerdo que voy a estar 9 y 10 de diciembre en Guadalajara con cómics. Mundo Magic el 16 de diciembre en Toluca. 17 de diciembre en la Antec y un martínez en la Torre Veracruz. El 6 y 7 de enero en la Comic Clan Aguascalientes. Para más información y próximas fechas pueden visitar mi página de Facebook. Los links están en la descripción. ¡Sigamos! La religión y la ciencia son dos cosas diferentes. Una habla sobre cómo deberías comportarte, sobre consejos. Una es una filosofía de vida y la otra es la explicación de los sucesos de la vida. Y en la única parte que realmente, realmente hay un conflicto. O sea, nada más, realmente no. Es la cuestión de la creación. O sea, realmente los ateos tienen un problema con la primera parte del Génesis. O sea, con los primeros versículos. Lo que nos dice la teoría del Big Bang es cómo fue esa explosión que dio paso a toda la creación y su continua evolución. O sea, lo que muchos siempre preguntan es que qué hubo antes del Big Bang. Lo que el estado de Hartley Hawking explica es que la percepción de espacio y el tiempo antes del espacio-tiempo es absurda. El tiempo da paso al espacio. Recuerden que el universo se está expandiendo. El concepto de principio, de tiempo antes, de tiempo, no tiene sentido. Por poner un ejemplo, un libro. Es como preguntar cuál es la historia antes de abrir el libro. ¿Cuál es la página antes de la portada? ¿Dónde está el comienzo antes del principio? Poniendo al espacio como las hojas y al tiempo como las letras, van inevitablemente en conjunción. Las páginas dan paso a las palabras y las palabras dan paso a las páginas. Al igual que el espacio y el tiempo. Y empiezan desde el principio. ¿Qué hay antes del comienzo de ese libro en específico? No hay nada. Sin espacio no hay materia. No hay luz. No hay masa. No hay tiempo. Einstein decía, a diferencia de muchos de sus colegas, ¿no? Tenía el cierre abajo. Ellos decían, no, es que todo es un caos. O sea, el universo es caos. Y él decía, no, es preciso, es perfecto. Todo es matemático. Él no cree en un dios personal. Un ente como personalidad al cual le pides cosas y te las da. Alguien que te está viendo todo el tiempo desde los cielos y si te portas. De tal manera te va a hacer algo. No. Él creía como en esta fuerza incomprendida que es parte de la creación. La creación. Parte del todo y el todo. Por llamarlo de alguna manera. Que no logramos entender algo más allá de nuestras mentes. Y por eso no se dedicaba a tratar de explicarlo. Porque sabía que no lo iba a poder hacer. Porque creemos que estamos muy evolucionados y muy avanzados. Y no es cierto. Aún falta demasiado por comprender. Y hasta evolucionar. También para seguir desmintiendo las creencias de los ateos. De que todas las religiones son iguales. Este, no. Vamos a ver. Generalmente los dioses paganos no son dioses todopoderosos. No son generalmente inmortales. Tuvieron un principio y van a tener un fin. Son la representación de algún concepto humano. Justicia, amor, sexualidad, disciplina, sabiduría, fuerza, honor, lo que me digan. Dioses que vienen representando prácticas humanas. Filosofía, por ejemplo. Guerra. Etcétera, etcétera, etcétera. Vino. Fiesta. O alguna característica de la naturaleza. Son dioses de la naturaleza. Los arbolitos, y que el pastidito, y los animalitos, y el mar, y el viento, el bosquecito, la tormenta, los truenos. Y regresando al tema de hace rato. Los paganos no creemos que los dioses crearon el universo. El universo fue creador. La energía se expandió, tomó formas. Y los dioses son parte de todo eso. Y eso. Por ejemplo, en la mitología nórdica, en el mito de la creación, no nos lo tomamos literal. Son escritos muy antiguos. Es interesante cómo todas estas historias tan antiguas, si no lo vemos literal, sino en el sentido metafórico, no se desapega tanto a la realidad. Y eso es lo curioso, ¿no? En la mitología nórdica, el musflame y el nifflame, el fuego y el hielo, se juntan tanto, 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 que forman un espacio gélido. Y de ahí se empiezan a formar las primeras señales de vida conforme el tiempo. Y después nacen los dioses. Que los dioses no crean como tal las cosas, sino reacomodan lo que hay para crear el universo que conocemos. Como un arquitecto, que el arquitecto no es que crea la materia, ¿no? Es así de, ah, pues voy a poner el cemento y las bases y los tornillos. Entonces, tal vez haya un algo y eso es a lo que muchos llamamos dioses. Si les ponemos nombre y personalidad y hasta una cara, es para comprenderlos hasta donde somos capaces de. Por eso cuando me quieren decir, no, es que los dioses no existen porque la teoría del Big Bang. Así, a ver, imbécil. Yo no te estoy negando nada. Idiota. Y así habían sido todas las religiones de la antigüedad con esta clase de dioses. Pero, a mi parecer, esta es una opinión muy, muy, muy personal. La creencia monoteísta, o sea, de un solo dios, vino más que nada por ego. La primera vez que se concibió la idea de un solo dios, fue en Egipto, de hecho. Akenato proclama a un dios creador de todo, más chido que los demás. Es un dios excluyente. O sea, no cualquiera la puede rezar, o sea, nada más yo. Y él me eligió a mí para que yo diera su palabra, o sea, se me presentó ante mí. Y tuvo una revelación yo, o sea... Cuando los dioses son la representación de un evento natural, cósmico o intelectual, de repente aparece la idea de... No, no, hay un dios que está sobre todo eso. Es aún más. Y hasta donde se sabe, esta es la primera vez que aparece un dios así. Que esta creencia la heredan los hebreos. Siglos después. De un solo dios. Y los fanáticos ateos siempre también recurren para desprestigiar a todas las religiones. Decir, no, es que por culpa de las religiones hay guerras. Y estuvieron las cruzadas y la Santa Inquisición. Realmente no fue culpa de la religión, sino de quienes tomaron la religión. Sí, han sido tomadas para dominar aún hoy en día. Los paganos eran felices y hasta adoptaban dioses de la otra religión. Y decían, ah, qué chido. Generalmente las guerras por parte de paganos eran por territorio, no para implementar costumbres o creencias. Pero creo que todo se vino abajo en Roma. Creo que un momento muy clave en la historia para que se tomara la filosofía de Jesús para totalmente trastornarla fue con Constantino. En su pelea con Magencio. En Roma, después del fallecimiento de Jesús, se empieza a hacer muy famosa su filosofía. Ya muchos en Roma eran cristianos y pues era ilegal ser cristiano, ¿no? Constantino era pagano, creían los dioses romanos. Estaba Magencio que se había proclamado emperador. A base de decirle a la gente, no, sí, güey, ya te voy a bajar los impuestos. Va a ser bien chido como emperador y te va a sacar de pobre, cosa que nunca hizo. Constantino se iba a enfrentar contra él. Él dice haber tenido una revelación de Dios que vio en el cielo. Vio una cruz con las iniciales de Cristo. Además, se le presentó el lema In Oc Signo Vinces. Con este signo vencerás. Después ordenó a todos los soldados que pintaran el crismón en sus escudos. Las iniciales de Cristo, de la palabra Cristo, o sea, Mesías. La letra Chi, que es como una X. Y Ro, que es la R, que es como una P. C, R, Cristo. O así es. Y sí, lo más seguro es que Constantino haya dicho esto para ganar simpatía. Tenía miedo de que sus propios soldados se convirtieran al cristianismo y lo abandonaran. Cabe recordar que él era un gran estratega. Por su parte, Magencio se había ido con unos paganos a que le leyeran al futuro. Y lo que le había salido es que el enemigo de Roma iba a morir. Y dijo, ah, pues es Constantino, vamos a la batalla. Y se murió. De hecho, se murió ahogado al intentar escapar, a pesar de que tenía más soldados. Entonces, después de esto, Constantino dice, güey, o sea, este dios sí hace paro. Y bueno, el hecho de que hayan ganado una guerra gracias al poder de Dios, realmente les cambió todo. Aunque ellas tenían a su dios de la guerra, Marte. Porque a pesar de que en la Torah y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sí se menciona que Dios es el rey de los ejércitos y que bla, 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 guerras, lo que sea. Como tal, no viene de una cultura de guerreros, a diferencia de los romanos. A Constantino, todos los que eran cristianos, los super mega veneran. Hace ilegal el cristianismo en Roma. Ahí es cuando se empezó a deformar como tal el cristianismo. Cuando se dan cuenta que pueden utilizar la religión para ganar adeptos, para declarar guerras. Y más que nada, infundir miedo, decir, mi dios me hizo ganar todo el imperio. Entonces, ¿qué no puede hacer este dios? Empieza toda la deformación de lo que realmente Cristo había enseñado. O sea, yo no soy cristiana, pero realmente creo que si sinceramente la gente practicara la filosofía de vida que llevó Jesús y realmente existió, es prácticamente este hippie totalmente ajeno a la materia que decía, no, güey, ama a tu prójimo, güey, ¿por qué haces esto? No hagas el mal, todos tranquilos, ¿por qué no nos amamos todos? O sea, si todo el mundo fuera como Jesús, como Jesús, olvídense de la iglesia, como Jesús. Si los que son devotos a él realmente fueran como él, sería un mundo muchísimo más tranquilo, más bonito, sin tantos pedos. Pero no, lo han deformado todo. Y esta clase de conflictos sí han sido como bastante propios de las religiones monoteístas. Porque muchos paganos antiguos conocían a otros dioses, aprendían de ellos, los mismos romanos, ¿no? O sea, de los griegos, ¿cuánto no adoptaron? Y los romanos al adoptar la filosofía de aquel que mataron, porque realmente fueron los romanos quienes mataron a Jesús. No sé, se me pone mucho a pensar. O sea, las cruzadas fue cosa del sacro imperio romano. La Inquisición, la iglesia católica romana, ¿no? O sea, me van a matar. Y quiero que quede muy claro que estoy hablando de la iglesia católica, no estoy hablando de todas las iglesias, ni de todos los creedos, ni de todas las congregaciones religiosas cristianas. Pero para mí, la iglesia católica es la iglesia de Satán. Porque como de una filosofía de un hombre que predicaba el respeto y el amor al prójimo, se hicieron templos tan ostentosos que han sido tugurios anfitriones de orgías, de planación de asesinatos. Sí, hay muchas anécdotas de verdaderos bacanales en las iglesias. Y los bacanales son romanos, casualmente. Orgías de vino y sexo desenfrenado. Hasta Drost tiene un top de los papas más locochones, de gente realmente enferma. No digo que todos los clérigos y que todos los que estén o pertenezcan a la iglesia católica lo sean, no. Pero esta institución multimillonaria, se pudre en dinero y en poder, es todo lo contrario a lo que Jesús predicaba. Y si se supone que Jesús es la palabra de Dios y lo que es contrario a Dios es Satán. Satán como tal, la palabra Satán en hebreo significa el contrario, el enemigo, el que va en contra de. Por ende, y dentro de mí de Brian, la iglesia católica romana es satánica. Yo soy como en personal, yo vengo de una familia católica. Llamé de Brian mucho. Para seguirles mintiendo las creencias de los ateos que piensan que tener una religión o creer en algo es esclavizarse. Les gusta alegar que las religiones fomentan la ignorancia y el miedo. ¿Qué? ¿Ves al diablo? Creo que no, no todas. Algunas, pero por ejemplo la mía en particular, no es el dios principal, aborrece la ignorancia, representa la sabiduría y también es un dios de la guerra. Y en la guerra no puedes tener miedo, no te permite tener miedo, o sea, no puedes permitirte tener miedo. Sí, no. Y ahora para seguir con el tema de cómo pocos hombres han tomado religiones y creencias para realmente infundir miedo y poder sobre los demás, no hay que irse tan lejos, ni siquiera en la historia. Arabia Saudita que tiene una política teocrática islámica que se rige por la Sharia, ni siquiera por el Corán como tal. Hasta donde entiendo la Sharia como que es la interpretación de lo que dice el Corán, una interpretación donde algunos salgan beneficiados. Muchas cosas del Corán están sacadas de contexto. La política está basada en su interpretación del Corán. Los musulmanes tienen muy, muy, muy mala fama, pero algo que sí quiero mencionar es que no todos son iguales. Decir que todos los musulmanes son terroristas y extremistas es igual a decir que todos los creyentes de Cristo son miembros del Ku Klux Klan. Estos cristianos que se basaron en pequeños fragmentos de la Biblia totalmente sacadas de contexto para justificar su intolerancia ignorando todo lo positivo de la Biblia. Hay países musulmanes como Turquía donde las mujeres tienen cargos políticos, no tienen que usar ni el Shador, ni el Hiyab, ni el Niqab, ninguna clase de velo así en la cabeza. A menos que ellas quieran según su interpretación del Corán. El problema de Árabe Saudita es que tienen su propia interpretación del Corán. Cuando el Corán dice que las mujeres no deben exponer sus adornos naturales, excepto aquellos que son aparentes, están ahí los que interpretaron, ah bueno, pues se deben cubrir la cabeza porque es un adorno natural. Están los que dicen, se deben cubrir, pues también la cara porque es un adorno natural, ¿no? Y están los que dicen, no, pues se deben cubrir todo porque todo, todo es bello en ellas y todo es un adorno. Cuando el Corán dice que las esposas son como una tierra para labrar, esto se puede tomar a mil interpretaciones. En muchos países es de, ¿qué le haces a una tierra? La cultivas, la cuidas, la nutres. Para muchos es, la voy a golpear y la voy a matar. A pesar de que en el Corán muchísimas veces se dice que no debes matar, inclusive hay una anécdota de una mujer que mata a un gato y Dios la súper mega juzga, ¿no? O sea, no, no, no mates. Y dice, si vas a matar a un animal por comida, tu cuchillo debe estar muy afilado para hacer lo menos doloroso a la muerte. Entonces han sacado totalmente de contexto todos sus escritos y lo han hecho una ley. Con esto quiero explicar que no, la religión, la creencia y filosofía no están creadas para manipular. Han sido controladas para ese cometido, pero no fueron creadas para eso. Y el por qué yo no soy atea, porque por muchos años de mi vida lo fui, a pesar de que sé cómo se hizo la creación, a pesar de que puedo buscar muchas respuestas a cosas de las cuales no entiendo. Hay otras que no termino de entender, que fueron las que me guiaron a la conclusión de que hay algo que no ha logrado entender. Si el humano le ha puesto nombre, personalidad, físico, y él ha inventado historias es para intentar comprenderlo y ser empático con algo así. Son metáforas, son lecciones, no lo podemos tomar literal. Y el chiste es que saques lo mejor de ello. ¿Por qué llegué a esa conclusión de que existen? Fue por medio de experiencias, no fue por medio de meditación o de querer. Al revés, no quería una religión. No soy de la idea que es algo que todos deban experimentar. Si te toca, súper chido. Si no te toca, súper chido. No me siento ni especial ni menos por pasar por esto. Son cosas. La ciencia no ha podido explicar mis experiencias personales. Por eso que no niego la ciencia, pero tampoco niego que haya algo raro. No digo sobrenatural porque no es algo sobrenatural, es algo natural que va a tener explicación algún día. Aunque yo ya me lo muerto para contestar esa explicación, pero sé que la va a ver. Y también, negarse a cierto tipo de cosas tampoco es algo digno del pensamiento científico. Y una idiotez, es decir, voy a negar y me voy a centrar diciendo que no, no, no existe, nada de eso pasó. Pero por la incomprendición que tengo al respecto. Al revés, el proceso de descubrimiento es la observación. Y no descartar cosas nada más porque no las comprendemos. Si no se hubiera descartado la gravedad porque no se comprendía. Se hubiera descartado el magnetismo, que es algo que no puedes ver, pero pues ahí está. Se hubiera descartado la energía. Es algo que no puedo explicar porque creo que el lenguaje es muy reducido. Creo que la comprensión humana es limitada. Y me siento como un cavernícola tratando de explicarle a sus compañeros que vio un cometa. Y no tiene las palabras para explicar que lo vio, no tiene ni las pruebas para demostrar que lo vio. No sabe qué es lo que es. Algún día se obtendrá una respuesta. Solo sabe que lo vio. Y ya explicaré más adelante los tipos de paganismo, mi religión, cómo es que llegué ahí y mis experiencias personales. Pero este video ya duró demasiado. Yo soy Gracia Villar y nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!